Digo, no, SummerSlam, Liv Morgan versus Ronda Rousey. Eso es lo que viene para SummerSlam. Liv Morgan contra Ronda Rousey por el campeonato femenino de SmackDown. Desde aquí, amigo, en los comentarios, Ricardo. Y yo voy a decir también que Roman Reigns le estaban regalando muchísimos días como campeón en su única refensa. En su única refensa que le dieron una paliza a Roman Reigns. Será cierto que Roman Reigns está perdiendo credibilidad. Digamos, yo voy a ser sincero. Me voy a sincerizar con todos ustedes hablando del tema de Roman Reigns. Y si está perdiendo credibilidad o no. Hay que ser honesto, hubo una nueva firma de contrato de Roman Reigns en los últimos 30 días. En los últimos 60 días, Roman Reigns firmó un nuevo contrato. Ya de esto yo lo hablé antes en el canal. Esta firma de contrato dice lo siguiente. Roman Reigns no debe de aparecer todas las semanas en los shows de Monday Night Raw o de SmackDown. Roman Reigns solamente tiene apariciones especiales. Por eso fue que no vimos a Roman Reigns ni Money in the Bank. No vimos a Roman Reigns por un par de semanas en SmackDown Raw. Entonces, esta nueva firma es como un estilo Brock Lesnar. Que Brock Lesnar aparece en días especiales. Cada dos meses aparece Brock Lesnar. Cada una vez al mes. Entonces, en mi opinión, en mi opinión, en mi opinión, esta nueva firma le está ganando muchos haters a Roman Reigns. El estilo que tiene su contrato y su horario, Roman Reigns, le ha ganado más haters. Eso es lo bueno de la firma, del estilo de la firma y del horario. Que le ha ganado más haters. Mucha gente está hablando de Roman Reigns. Están diciendo que Roman Reigns está ausente mucho. Que si Roman Reigns no aparece en SmackDown o Raw, eso está perjudicando mucho los ratings. Entonces, en mi opinión, claro, lo de Roman Reigns y está ausente en los shows, a mí no me gusta para nada. Yo creo que Roman Reigns, como el máximo campeón que tiene los campeones de las dos marcas, de Monday Night Raw y de SmackDown, él debería de estar todos los lunes y todos los viernes religiosamente en sus shows. Como lo hacen los usos y como lo hacen los usos, van a SmackDown y van a Raw. Y te ponen buenos combates, te ponen buenas historias, buenas promos, buenas historias. Los usos lo están haciendo de la manera correcta. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Esta es mi opinión. Yo digo, lo voy a aclarar a ustedes. La ausencia de Roman Reigns afecta el producto. 100%. Se lo dice el amigo Paulino, comentario Bobo. TV-14. Sí, oh señor, la nueva noticia de que se viene por ahí TV-14 y la era PG la van a mandar. Adiós a la era PG. Y 18 de julio, lunes 18 de julio, empezará la nueva era TV-14 para edades de 14 años para arriba en la USA Network. O sea, amigo, aquí un dominicano curioso. ¿Y Natalia no vendió el finisher? ¿Estuvo mal eso? Sí, claro. Yo digo, yo en mi opinión. Yo voy a hablar sobre Natalia ahora. Ahora mismo. En mi opinión, Natalia no debería de estar ya en televisión. Si yo fuera productor, si yo tuviera poder creativo de las historias y de quién me aparecerá en televisión, para mí Natalia debería de quedarse detrás de escena, behind the scenes, como productora. Escuchen bien, productora para crear combates y para, y para, ojo, y para ayudar a los nuevos talentos que vienen de NXT para Monday Night Raw o SmackDown. Natalia debería de ser una productora, productora detrás de escena, en mi opinión personal. Digo yo. Tuvo como un pequeño, ¿cómo le voy a llamar esto? Un pequeño, un pequeño encuentro con teoría detrás de batidores, donde Paul Hemen intentó convencer a teoría para no cobrar el maletín por sorpresa, sino hacerlo de manera predeterminada, ¿no?, preplaneada, como estelar de un evento grande, algo grande, allá en Arabia Saudita o en Survivor Series o en Royal Rumble. Y a teoría no le interesaba la oferta. Paul Hemen no logró convencer a teoría y en teoría dijo, no, Paul Hemen no lo vamos a hacer así. Dejen su like y suscríbete, suscríbete, suscríbete y deja tu like. Dice aquí Ricardo, o sea que Extreme Rules va a ser Extreme Rules, reglas extremas y no normar reglas. Tiene razón. Tiene razón. Creo que esta es la oportunidad perfecta para cuando hayan el pay-per-view, ¿no?, el evento pagado, reglas extremas, debería ser reglas extremas, objetos violentos, combates violentos, un poquito de cortadas aquí, un poquito de sangrinos, todo estilo como debería de ser. Sé que lo comentaron, amigo, un dominicano curioso tal vez. Este fue el último push de Natalia. Yo digo que sí, es que, es que, ¿qué tú vas a hacer con Natalia? A Natalia no le dan un push full, no le dan un push verdadero, no le dan un push completo. A Natalia solamente la tienen ahí ayudando al talento joven y de hacer, Natalia no hace nada especial. Eso dime tú a mí. Bueno, señores, tuvimos un próximo segmento. Segmento en SmackDown. Deja tu like y comenta si te gusta cómo estamos hablando aquí de SmackDown y estamos hablando de noticias que están pasando en el momento. Bueno, The New Day se dirigió al ring para dar una promo disfrazado de los Viking Riders. Estos son unos payasos. Estos tipos son unos payasos de New Day. The New Day se disfraza de los Viking Riders. ¿Qué payasos? Este es uno payasos. Javier Woods y Coffee King se pusieron su peluca, uno traje de vikingos. Y Javier Woods habló como pirata, pero Coffee King le hizo notar que debió de hablar como vikingo. Como vikingo. Y saben de historia, pues también te pueden decir, saben de historia, pues han jugado Assassin's Creed. El famoso videojuego de Assassin's Creed. Y el divertido discurso no duró mucho, pues los Viking Riders aparecieron y Woods hizo sonar un cuerno de guerra. Apareció Jinder Mahó y Shanky al rescate. Y estos tipos, Jinder Mahó y Shanky atacaron a los Viking Riders y aplastaron esta noche a los Viking Riders. Y The New Day celebraron aplastando a los Viking Riders. Así que en los comentarios. Ese amigo aquí, Greenison Paulino, TV14 Stream Rules. Sería una buena idea, digo yo, no estaría mal. Un Stream Rules picantico, ¿no? Con reglas extremas. ¿Tú me entiendes? Con algo interesante, algo picante. Creo que quedaría, quedaría bien en mi opinión, ¿no? Es algo que luciría bien y quedaría bien. Señores, siguiente. Estamos aquí hablando de SmackDown, señores. Estamos aquí hablando de SmackDown. También hubo, hubo otro, otro momento en backstage donde Kayla Braxton entrevistó a Gander. Todo el mundo conoce a Gander, que es el hombre de Alemania. Y preguntándole por qué golpeó a Ludwig Kaiser cuando perdió con Shinsuke Nakamura. Gander dijo que la derrota es inaceptable. Las derrotas son inaceptables, pero tienen consecuencias. Y la próxima semana, Kaiser y Nakamura se volverán a enfrentar dado que Kaiser mostró miedo y Gander volvió a darle su machetazo en el pecho hoy en día otra vez. ¿Qué abusador? Este tipo Gander es un abusador. Abusador, abusador, abusador. Ok, sé que es Ricardo en el comentario. Yo también tengo que decir que la WWE no sabe aprovechar los talentos. Jóvenes, un claro ejemplo puede ser Jotzi y Alía. Y mucho más, tan solo mira cómo terminó el Mansour y Mustafa. Hay que ser sincero, la WWE no es perfecta. Ellos no, ellos no, cómo te explico, ellos no, ellos no van a poder hacer todo de la manera súper correcta o como deberían de hacerla o hacer los personajes como los fanáticos quieren. Hay que ser sinceros, WWE no siempre va a ser perfecta. Ellos siempre van a tener sus errores, van a poner su huevo, como dicen en República Dominicana, van a poner sus huevos. Cuando digo que se van a poner su huevo, en República Dominicana se definen errores, errores, huevos. La WWE pone huevos, la WWE le gusta poner huevos y esto es típico, eso es típico de la compañía. Pero hay que ser sincero y honesto, seamos realistas. Cuando tú emprendes a hacer algo nuevo en la vida, un nuevo personaje o una nueva cosa, no siempre tú vas a poder hacer la cosa como tú quieras, nunca, no siempre. So, WWE va a tener sus días malos, van a dañar superestrellas, van a tener buenas superestrellas, van a tener malas superestrellas, van a tener... Ellos nunca van a ser perfectos, hay que admitirlo. Ellos van a cometer muchos errores, pero de los errores se aprenden. Hay que admitirlo, de los errores se aprenden. Bueno, señores, continuamos aquí hablando de SmackDown. Tú prende tu like, activa tu campana. Estamos platicando de lo que pasó esta noche, ¿no? De lo que pasó esta noche. Suscríbete si no lo has hecho. Suscríbete, comenta y deja tu like. Otro segmento que pasó esta noche, otro combate que iba a haber. Sobre esta noche, de lo que acaba de decir Ricardo, qué coincidencia, fue presentada la lucha de Alia y Lacey Evans, quien volvió al lado rudo. Lacey Evans volvió al lado rudo. Y le queda mejor ser una villana. A Lacey Evans, la rubia, le queda mejor ser villana. Porque cuando ella es villana, como que ya tiene más picante. Y su trabajo en el micrófono fue muy bueno. Dijo que varias maneras que es la mejor persona que los fans. Y al final mandó a todos al diablo. Pero luego tira el micrófono y se va. Por segunda semana ejecutiva, Lacey Evans hizo que la lucha programada no se llevara a cabo. Si Dolly siguiera siempre la regla de Sacha Banks, Naomi Evans debería ser avergonzada por los comentaristas y luego suspendida. Así que, típico esta noche, se repite la misma historia. Alia quería revancha contra Lacey Evans, pero ella, Lacey Evans, vino, provocó que la gente la odie y se fue. Típico Lacey Evans. Se repite la misma historia, Lacey Evans aborotando a los fanáticos. Y me gustan sus personajes, pero no me gustan lo que están haciendo. Dije que el combate se termina y el combate se va. Y no, 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 no. Así no, así no. Así no fue que hablamos. Así no fue.